Esta mañana hice un avión de papel, esta mañana quise volar y volé. Esta mañana en nada ha sido como las otras, esta mañana caminar he podido, con las botas rotas. Mañana bendita, hoy fui bendecido, me quité la venda, de nuevo he nacido. Esta mañana ha sido muy larga, pero muy bonita, esta mañana me llenó la vida de mucha alegría. Esta mañana estoy muy seguro, no la olvidaré nunca, esta mañana he visto en mis sueños a la que me dio la vida. Esta mañana estoy muy seguro, no la olvidaré nunca, esta mañana he visto en mis sueños a la que me dio la vida. A la que me dio la vida, a la que me dio la vida. Mañana bendita, hoy fui bendecido, me quité la venda, de nuevo he nacido. Esta mañana hice un avión de papel, esta mañana quise volar y volé. Esta mañana en nada ha sido como las otras, esta mañana he podido, con las botas rotas. Mañana bendita, hoy fui bendecido, me quité la venda, de nuevo he nacido.